Buenos días y bienvenidos una vez más a Viajando tu Aire en Autocaravana. Esta vez nos vamos al Pirineo Catalán y vamos a descubrir un par de sitios en el Park Fornike a ver qué tal están. ¿Nos acompañas? Dentro vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tiene electricidad pero sí tiene otros servicios muy interesantes. Es muy aconsejable. Vamos a ello. ¡Suscríbete al canal! Es súper interesante el sitio. Justo al lado donde hemos aparcado tenemos un pequeño riachuelo que luego veréis dónde se puede entrar. Y sus mesas de picnic, tiene un servicio de UVC, tiene duchas con agua caliente. O sea que yo os aconsejaría por lo menos pasar una noche o pasar un día por aquí para conocer el sitio. Y la verdad es que vale mucho la pena. Si vas a hacer algún viaje a Francia y quieres parar en este sitio es ideal. 100%. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí tenéis marcadito que estamos a 544 metros de altitud por encima del nivel del mar. Esto es un parquecito justo al lado de atrás. Aquí también hay una esplanada súper grande para poder aparcar al lado de la sala polivalente. Su zona de petanca, como no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un sitio precioso, con el sonido del agua en pleno Valle del Pirineo. La verdad es que es un pueblito muy pequeño, muy tranquilo, pero es un disfrute en medio del Pirineo, es un disfrute. Nuestra princesita, que nos sigue a todos los lados. ¡Vamos! Y justo, al pasar el puente, hay una entrada a tu derecha, en la cual, si la seguimos, vamos a dar justo a la entrada del camping, a la sala polivalente que hemos visto antes. Así que no hace falta llegar hasta el final y dar la vuelta, como hicimos nosotros, porque era la primera vez. Esta es la entrada más fácil y más directa para llegar al sitio, espero que os sirva. Bueno, vamos a la siguiente, al siguiente punto de Park Fortnite, a ver qué tal es, es un área de servicios, no tiene luz, pero sí tiene carga y descarga de aguas grises, aguas negras y todo eso. Bueno, está cerca de un laguito y a unos 40 minutos, 40, 45 minutos de donde estamos ahora. así que, vamos a por ello, siguiente ruta. Aquí es donde viste camping-car. Sí. 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 Hay un túnel, ¿eh? Tres metros y medio de altura. dentro de 400 metros, gira a la izquierda hacia Promenade Dula. dentro de 200 metros, tu destino estará a la izquierda. en teoría dice que hay cuatro sitios para aparcar las anticarabanzas. en este. Tu destino está a la izquierda. Aquí es para descargar. No sé si está aparcado aquí. ¿No? Y aquí es un camping, ¿no? ¿Entonces? Ah, vale. Aquí solo hay una plaza. Y las otras deben estar ahí. Las plazas de ahí, enfrente del cerdo. ¿Dónde está aparcado el cesto? ¿Dónde está el pato ese? El cisne. ¿Se ha enterado? Bueno, pues ya veis, ya estamos aquí y hay alguien que quiere venir a darnos la bienvenida. Está esperando que le demos de comer. Y el sitio, espectacular. Muy bonito. Por allí al fondo está la autovía o la autopista, se oye un poquito de jaleo, pero bastante tranquilidad. El área de servicios está ahí. Dice que caben unos cuatro sitios de autocaravana. Bueno, yo creo que es un poquito justo. Aquí hay una papelera y como podéis ver hay mesas. Y más adelante allí al fondo hay un camping que no hemos preguntado precios ni nada. Pero yo creo que para pasar el fin de semana el que quiera tranquilidad no está nada mal. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí en el área en el área de servicios tenéis para cargar agua la fuentecita con agua potable y solo un poquito más para allá tenéis para descargar las aguas grises y para descargar las aguas negras es un área de servicios pequeñita con el camping al lado pero muy, muy tranquila y un y unas vistas espectaculares a un lago aconsejable por lo menos para pasar una noche un poquito de ruido por el tema de la autopista pero prácticamente por la noche no se oye gran cosa así que muy recomendable se encuentra en el Palfour Night y en el Palfour Night en el Palfour Night y en el Palfour Night 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 bueno con estas vistas nos despedimos de este vídeo espero que los dos sitios de acampada libre del park for night o área de servicio día y noche os haya servido espero que le dais un buen like que compartáis y que os suscribáis al canal para que podamos seguir compartiendo este tipo de vídeos y estemos juntos hasta el próximo vídeo nos vemos